Nueva área clientes Naturgy. Hola a todos y a todas. Soy Pepe, el asistente virtual de Naturgy, y hoy os vengo a presentar la nueva área clientes. Veréis que es un espacio pensado y diseñado para hacernos la vida más fácil. ¿Empezamos? ¡Vamos allá! Vale. De un primer vistazo ya vemos que es muy, muy intuitiva. Puedes acceder fácilmente a todas tus gestiones y a todo lo que te puede interesar. Vamos aquí, por ejemplo, a facturas. Aquí ya podemos ver nuevas funcionalidades. Mira, tienes disponibles todas las facturas y te las puedes descargar. ¡Ah! Y esto está muy bien. Puedes cambiar la fecha de pago y elegir la que mejor te venga. Pues yo me lo voy a poner a primeros de mes. Y puedes pagar incluso con bitcoins. ¿A qué no os lo esperabais? Ahora vamos a ver qué puedes hacer en gestiones. ¡Anda, mira! Puedes enviar tu lectura de gas, cambiar de potencia y hasta pasarte a la energía fotovoltaica de Naturgy Solar. ¿Está bien, verdad? Y si tienes dudas, entra en Te Asesoramos. Desde aquí puedes acceder al recomendador de tarifas para saber cuál se adapta mejor a ti. También tienes un recomendador de potencia. Además, como siempre estamos pegados al móvil, el área clientes también está disponible en App. Bueno, esto que os acabo de enseñar es solo una pequeña parte. Ahora os toca a vosotros entrar y contarme qué os parece. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!